Vamos ahora a la Liga Mayor de Baloncesto, ya que con un lleno impresionante en el gimnasio nacional José Adolfo Pineda, los brujos de Izalco se enfrentaron a Santa Tecla por el título de la Liga Mayor en un partido donde al igual que en el juego 1 y 2, los teteños se irían arriba en el marcador y tomarían una ventaja significativa, comandados por una gran actuación de su figura en esta serie final, el estadounidense William Overton quien aportó 32 puntos, el juego se tornó un poco más parejo ya en la segunda mitad donde los brujos reaccionaron en el tercer periodo y ya en el cuarto y último apareció la figura nuevamente de James Patrick Davis e impuso a los Izalco para dejar todo en la cancha, al final terminaron derrotando en un partido no apto para cardíacos a los tecleños con un marcador de 77-79, los grupos de Izalco, campeones de la Liga Mayor de Baloncesto. Logramos asegurar un segundo lugar en la fase de clasificación y ahí queríamos estar y de ahí para allá comenzamos a creer en nosotros, a trabajar con conciencia, con un poco de paciencia tomando buenos tiros y realizando una buena labor defensiva. Aquí están los campeones de la Liga Mayor de Baloncesto, Águila en la apertura 2015, Faz Denver en el clausura 2015 y brujos de Izalco en la apertura 2016.